Hola amigos, aquí estamos en la casita de Nia Leida, miren con sus dos niños este día, vea, así es que gracias a todos los que me ven los videos, pues gracias a Dios, miren aquí estamos entregando, vea, una ayudita que mandaron de ropa, vea un shampoo, ahí está, miren, esta ropita la manda ahí una suscriptora, vea, ahí le damos las gracias a Nia Jamie, vea, el nombre de ella es Jamie, ella manda esto, vea, para aquí para el niño, vea, Cristian Ezequieles, vea pues ella mandó esa ropita ahí, vea, para que la use, va, Nia Leida, lo que le quede a él, vea, es ropa pequeña, yo creo que si le queda a él así es que le damos las gracias, oye, Nia Jamie, ahí por ese buen gesto que tuvo, vea, con el niño de donarle esa ropa, vea, y pues nosotros con muchísimo gusto se la entregamos aquí, vea, a ella para que se la ponga al niño, vea, no sé si usted, pues le va a decir algo a ella, le va a decir algunas palabras, vea Sí, muchísimas gracias por la voluntad que tuvo, va a regalarme la ropa a mi, y gracias Bueno, ahí está, vea, Nia Leida dándole las gracias ahí, vea, a Nia Jamie por ese buen gesto, como le vuelvo a repetir que tuvo, vea, en mandar esa ropa para el niño Cristian Ezequiel, vea, aquí en Cacerillo Piedrapacha, ahí gracias, oye, a todos, pues, este, que me ven los videos aquí en YouTube y en la página se les agradece a todos, vea, pues, hasta por acá vamos a dejar este video, vea, de Piedrapacha Gracias, amigos, aquí Cacerillo, la línea, eh, va, este, con la familia, vea, aquí, de Aleyda, sus dos niños Ahí está, va, gracias, oye, por recibirlo Bye